Entonces, el día 27 de noviembre a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, va a comenzar en el nivel inicial lo que sería la exhibición de los listados, donde ahí sí estarían el nombre de los chicos que ya estarían matriculados en cada uno de los jardines. Que las familias tienen que acercarse y firmar que aceptan o no esa vacante que les ha sido ofrecida. Esto es importante porque, claro, una vez que están inscriptos, le dan la opción también de elegir en esa misma inscripción otras dos instituciones. En el caso de que el niño no quede, por ejemplo, en esa primera opción que la familia eligió, ¿puede quedar en las otras dos instituciones que también eligieron en un primer momento? Claro. La institución lo que hace es trabajar primero con todos los chicos que se inscribieron en la primera opción. Entonces, primero se define con quienes se inscribieron como primera opción en esa institución. Luego se trabajan con las segundas opciones. Puede ser que si están elegidas, si eligieron como segunda opción, aún en la segunda opción no haya vacante, también puede pasar. Puede pasar que en la tercera opción tampoco haya vacante, de acuerdo a la institución que se haya elegido. No nos va a pasar en el nivel inicial, porque tenemos un decrecimiento de la matrícula por una cuestión de baja de natalidad, que es una cuestión provincial. Entonces, creemos que no nos va a pasar en el nivel inicial, pero puede pasar porque también por ahí algunas instituciones son más elegidas que otras, por algunas características en particular, o porque tienen salas de dos, o porque son unidades académicas, por ejemplo, donde después la familia asegura su trayectoria educativa en el mismo lugar. En el caso de que no quedaran en la primera, segunda o tercera opción, se hace un tratamiento distrital, pero la tranquilidad que nosotros queremos llevar es que ningún estudiante se va a quedar sin vacante en alguna institución educativa. Todos los estudiantes del distrito de Salto, de cualquiera de los niveles, van a tener garantizada una vacante en algún jardín o en alguna escuela del distrito. Una vez que está ya definida la vacante del alumno, solamente es cuestión de esperar y de ver el listado, ¿qué queda dónde? Los listados están en las instituciones educativas, es decir, las familias tienen que acercarse a las instituciones educativas, donde en el caso del nivel inicial van a tener un espacio, los van a hacer pasar, no van a estar exhibidos los nombres afuera por una cuestión de cuidado y de resguardo, van a estar dentro de las instituciones educativas, va a haber personas esperando a las familias para hacerlas pasar, para mostrarles los listados, para que las familias puedan notificarse en esto de la aceptación o no de la vacante. ¿Y en el caso del nivel primario y secundario? En el caso del nivel primario y secundario todavía las definiciones no las tenemos, pero van a ser las mismas, es decir, siempre los listados van a estar en las instituciones. El proceso, digamos, de la notificación todavía no lo tenemos establecido, pero siempre la exhibición de listados se hace en cada una de las instituciones. Reiteranos, porque creo que ya lo dijiste, ¿a partir de qué fecha esos listados ya están disponibles? En el caso del nivel inicial, están disponibles a partir del 27 de noviembre. Los otros niveles, de acuerdo al calendario de actividades docentes, que no lo tengo presente en este momento, pero bueno, podemos compartirles una, podemos compartir si les parece una placa después, donde estén todas las inscripciones por cada uno de los niveles y también la fecha de la exhibición de listados para cada uno de ellos. Bueno, Maricel, lo importante de esto es que ya este lunes las familias pueden acercarse a la institución que hayan elegido para su hijo y hacer la inscripción, que esto es muy importante, ¿a partir de qué horario hasta qué horario pueden acercarse a las instituciones las familias? Las familias pueden acercarse a partir del lunes a todas las instituciones de nivel inicial, a partir de las 8 de la mañana, durante todo el día, por supuesto tienen un corte al mediodía y luego a las 13 horas pueden volver a inscribir. Es importante también hacer otra aclaración, si bien el reglamento de las instituciones educativas establece que tienen prioridad aquellos niños que viven de manera cercana al establecimiento, digamos los que viven más cerca tienen la primera prioridad, es decir, los hermanos primero, que ya hubo una consulta acerca de si los chicos tienen hermanos o no y esa es la primera vacante que se garantiza en el caso de nivel inicial y la segunda tiene que ver con la cercanía a la institución, al jardín. Pero ¿qué pasa? A veces algunas familias desconocen este periodo de inscripción. Entonces, en lugar de ir del 11 al 15 de noviembre a inscribirlo cuando ya terminó el plazo del periodo de inscripción, no quiere decir que si va al 20 no lo pueda inscribir, puede inscribirlo porque la inscripción está abierta todo el año, pero si la familia va al 20 de inscribirlo, a lo mejor vive a una cuadra, pero como ya terminó el proceso de inscripción, ingresa un niño que vive más lejos porque sí se inscribió en los plazos establecidos. Esto es importante porque claro, a veces pasa que hay gente que vive más cerca de la institución y no quedó y otros que vivían más lejos sí. Bueno, esto es importante tener en cuenta los plazos de inscripción para que las vacantes estén primero para las personas que viven cerca. Sí, los invitamos que se acerquen, que se acerquen a los jardines, que vayan, que escuchen, que vean la propuesta. Les recordamos que a partir del año 2025, la sala de 3, que es primera sección, se convierte también en una sala obligatoria que no lo era hasta el momento. Y también la invitación es que se acerquen a las salas de 2, de los jardines de infantes, al jardín maternal, porque la verdad es que son oportunidades que marcan la vida de los niños. Bueno, Maricel, seguramente queda un arduo trabajo todavía, no solamente de este año, sino también del 2025, así que estaremos cerca de toda la información que venga de aquí de Jefatura. Muchísimas gracias. Al contrario, lo que necesiten a disposición y las familias también, acá estamos frente a la plaza para cualquier duda que tengan. ¡Gracias!